Y es algo que uno como jugador de fútbol por ahí siempre soñó o algún día, en algún momento lo esperaba, así que por suerte se me dio y estoy muy contenta por eso. Cuando empezó todo esto de la cuarentena, te volviste acá a Trelew para pasar con tu familia. ¿Estaba la posibilidad de transformar el contrato antes? ¿No? ¿La veías muy lejano, más por esto de todo lo que se está viviendo? Sí, ahora el venirme para acá frenó todo lo que es entrenamiento y todo eso, así que hay que empezar otra vez. Con respecto a los contratos, desde que empezó lo del fútbol profesional, llegaron contratos al club y demás, pero yo creo que siempre estuve en la cabeza de lo de esperar, porque no era mi momento tal vez, ya que yo no llevaba ni un año cuando empezó todo, así que por suerte ahora tengo noticias muy positivas. Me llamaron de dos equipos y ahí tuve que pensar muy bien qué hacer, porque la verdad que no es muy fácil, pero uno siempre tiene que pensar las cosas, así que yo en este caso decidí quedarme en River, porque aparte de ser el equipo que amo, me dio muchas posibilidades en muy poco tiempo. El año pasado tuve la posibilidad de jugar de titular, que fue una posibilidad enorme de poder demostrar lo que puedo llegar a hacer. Después también se me dio la posibilidad de entrenar con la primera en la selección, que eso también me llevó a que después me puedan llamar para la sub-20, que tuvimos el sudamericano. Eso fue también un proceso bastante largo, porque estuvimos entrenando doble turno. A la mañana entrenábamos con la selección, a la tarde con River, así que fue bastante difícil y cuestión de esfuerzo también. ¿Por qué se entrena con más ánimo, con más fuerza, que estos días anteriores? Sí, porque ahora es esperar al volver y ver cómo te va, porque pasó mucho tiempo de no tocar una pelota, así que ahora apenas se puede volver a las canchas a comerse la cancha otra vez. Muchísimas gracias, María. Felicidades. A ustedes. Felicidades. Felicidades.